Fíjense como casi una remake de aquel 20 de marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, por lo menos para nosotros los argentinos, en esa cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández, Casa Rosa vuelve a estar desierta. El presidente está en Olivos, no hay casi actividad aquí, las escaleras desiertas, las galerías también. No hablamos a la derecha nadie, no hablamos a la izquierda tampoco, así que como ven, poquísima actividad. Es el retorno a lo que tiene que ver con estos novedades consecutivos de una fase muy parecida a la primera, ¿no? Y que solamente permite que trabajen aquellos que tienen solamente la categoría de esenciales. Así que ven la casa, como está. Como en aquellos tiempos, algún material que ya hemos visto, que hemos disfrutado ya en el atardecer casi de Buenos Aires, en el patio de las palmeras, con su clásica fuente, con total tranquilidad y soledad. Toda la actividad presidencial, como les decía, en Olivos, hoy, por ejemplo, he videoconferencia con Angela Merkel, la canciller alemana, por tema deuda, Club de París, FMI, etcétera, y Casa Rosada, otra vez, como aquel 20 de marzo del año pasado.